¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy David y hoy estamos de vuelta en el WoW y vamos a comentar algunos cambios que ha habido y que son magníficos aquí en el WoW en la tier list de los mejores DPS para el castillo de Naziria, ahora mismo, hoy por hoy y que son maravillosos, yo es que no quepo de mi asombro, es que estoy soñando, estoy como en un sueño de pasar de uno de los peores DPS de Shadowlands a ser de los mejores pero bueno, no os voy a hacer mucho spoiler, vamos a ver en qué lugar estamos cada uno de nosotros ¡Dentro vídeo! ¿Vale? Aquí estamos en una página de las que me gusta a mí visitar ¿Recordáis aquellas veces que os decía que el semana elemental estaba en la tier list? El puesto número 17, 18, 19, por ahí estaba muy abajo, casi en el 20 y que ahora, bueno, ahora hace una semana estábamos en el puesto número 10 que ya era tier B, o sea que luego está el A y luego el S ¿Sabéis? Que he ido avanzando puestos en mi ausencia, que no he jugado mucho, la verdad no he podido jugar y he subido puestos, o sea, que bien, que maravilloso, que maravilloso Luego, otras clases, pues han bajado, mirad el pícaro, el pícaro que antes era top, top daño ha bajado al puesto número 12, el Wing Walker, que bueno, más o menos se mantiene, ¿no? Pero el número 1 sigue estando el Mago Fuego A pesar de que ha recibido el nerf ese de la explosión de fuego, que es algo menos tiene un CD mayor, pero sigue teniendo un output de daño muy top, muy fuerte, ¿no? Y eso es lo que le hace tan bueno, ¿no? Además que tenga un reseteo de CDs Es genial, es genial para míticas, para la Raid, sobre todo Y bueno, luego tenemos el de K Unholy, ¿no? Que ha ido subiendo puestos de una forma insospechada El duro de apoyo El brujo, aflicción Que no sé si recordáis Al principio de todo estaba en la mierda Pero ha ido subiendo también, escalando muchísimo El cazador puntería Que estaba siempre de segundo, tercer lugar Ha ido bajando un poquito, pero no demasiado El Shadow Priest El Fury Warrior Que ya decía yo que metían bastante en míticas Que decía, uy, uy Y el Warrior como se está poniendo Está volviendo a lo que era, ¿no? Y es que con los renombres cada vez más altos Pues, pues está muy bien Y todos los cambios que han pasado Pues le ha subido bastante el daño El Wing Walker ha bajado un poquito, ¿no? Pero ya veis que esto es la configuración de la semana pasada Está pendiente de ser actualizada Pero ya algunos en otra página está actualizado Y fijaos lo que ha pasado En el DPS Ranking De El Castillo de Nazria ¡Pum! Toma ya ¿Qué ha pasado? ¿Los cazadores? ¿Dónde se han ido? ¿Al puesto 20? ¿Cómo es posible? Al puesto 20 se han ido todos los cazadores El cazador puntería Menos 14 puntos para abajo El Wing Walker también Los pícaros más o menos se mantiene El Fury Warrior ha bajado ¿No? O bueno, ha subido en este caso Luego el Chaman Mejora ha subido Un poquito ¿No? El Frost Mage ha bajado El DK Unholy Ha bajado Del puesto número 5 Que estábamos Ha bajado al 9 ¿Y qué ha pasado con los brujos? El Destrucción ha subido al puesto número 8 Donde estaba yo antes El Elemental En el puesto 10 ¿Pero qué ha pasado con el Elemental? Ha subido 10 puntos Y está en el puesto Es que no sé ni hablar Está en la posición número 4 Top 5 Estoy en el top 5 Estoy delante del Fire Mage Estoy delante Uy, 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 uy Que se viene Que se viene El Transfer Now Del Chaman Elemental A un mundo poblado Se viene Se viene Ya Ha dejado Ha dejado de estar En En el mundo muerto Y se viene Para estar En el mundo vivo El Pollo sigue estando Por ahí Top El Brujo Aflicción Shadow Priest El Chaman Elemental Chaman Elemental Señoras y señores Señoras y señores Chaman Elemental Reventando el parche Del 905 Y veamos A ver El gráfico Veamos el gráfico A ver cómo sale Todo esto ¿Qué os parece? ¿Cómo ha subido esto? ¿Cómo ha subido La línea azul oscuro? Por favor Casi Un poquitín más Que el Fire Mage Un poquitín más Bueno Esto Es maravilloso Ver estas cosas Tan azulonas Tan arriba Tan larga La barra De tan Tamaño ¿No? Tan grande Genial Genial Y aquí tenemos Algunos cambios ¿No? Que decía Del Wind Walker Del Cazador Puntería Y del Chaman Elemental De por qué Pues Ha supuesto Ese avance En la Tier List ¿No? De las Raids ¿Por qué? ¿No? Y nos explica Lo que ya os explicaba En el anterior vídeo De que Esos Buffos Que nos han metido Los Chamanes Elementales Del choque de tierra La cadena de relámpagos Y los terremotos Vienen muy bien Vienen muy bien Para ese daño Y se ha notado muchísimo Se ha notado muchísimo En la Raids En las Míticas Que es lo que me enfoco yo Mayormente Y se ha notado muchísimo ¿Vale? Bueno Y aquí tenéis El ranking Del Tier List Actualizado ¿No? Del Castillo de Nathria Veremos A ver Cómo es El DPS De las Míticas Porque Todavía El DPS De las Míticas No está actualizado Todavía Las listas Que he visto yo Son de Enero Y ya estamos Casi a Abril O sea Está muy pendiente De ser actualizado Yo creo que Habrá subido Estar en el top Está en el top De Chamanes ¡Uf! ¡Qué maravilla! Tener ya una clase Que hace daño ¿No? Que parece que no llevo Reliquias Que no llevo Verdes ¿No? Que hago algo Que hago algo Que ya Las pociones Los frascos Que me compro Digo yo No es perder el dinero Porque hago Una mierda de daño Para hacer una mierda Un poco más ¿No? Por lo menos Que bien se siente uno Así ¿No? De verdad Bueno Dejarme abajo En los comentarios En qué lugar Está vuestra clase De la Tier List Actualizada ¿Vale? Os dejaré los enlaces En la descripción Para que los podáis Consultar vosotros De las Tier List Tanto Del Castillo y Nace Actualizado Como La que estuvo De la semana Anterior ¿Vale? Y así Podréis Ver Donde estáis Vosotros Dicho esto Me despido Y nos vemos En un próximo Vídeo ¡Chao, chao! Vídeo! Vídeo 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 Vídeo